Hace 13 años se creó el G20, el foro más trascendente de cooperación económica. Reúne a las 19 economías más avanzadas y emergentes del mundo. Este 2012, México preside este foro, demostrando el liderazgo de nuestro país a nivel global, en particular en América Latina. Los miembros discuten temas como la estabilización económica, el fortalecimiento del sistema financiero, la mejora de la arquitectura financiera internacional, cómo reforzar la seguridad alimentaria y cómo promover el desarrollo sustentable. Infórmate en www.g20.org.